¡Hola! Estamos en Ingeniatelas, el foro donde analizamos cómo las nuevas tecnologías transforman nuestra vida diaria. Los dispositivos electrónicos más recientes nos han permitido nuevas maneras de comunicarnos, de hacer contenido y hasta de contar historias. ¿Quieren conocer a chicos que hacen cine con celulares, cámaras caseras y drones? Pues vayan por sus palomitas y acomódense en sus lugares porque aquí comienza Ingeniatelas. Yo soy Rodal, Quique Rodal y estoy muy contento de compartir este rodaje con Ángel, Eréndira, Daisy y Michelle. Ellos nos visitan del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, CCH Vallejo. Bienvenidos chicos, qué gusto que estén con nosotros, ¿cómo están? Gracias, bien, bien. Esto es todo, escucha bien. El desarrollo de la tecnología ha permitido la aparición de dispositivos cada vez más portátiles, con más funciones, mayores capacidades y que se pueden adquirir a un menor precio. Esto ha provocado que la producción de contenido sea accesible para un mayor número de personas. ¿Quieren saber más? Pues acompáñenme a ver esta cápsula. Así que, ¡córrala! La tecnología de nuestros días permite grabar audio y video con cámaras y drones caseros o con un teléfono o una tableta, con lo que muchos usuarios pueden convertirse en realizadores de contenidos audiovisuales, sin la necesidad del despliegue de grandes aparatos ni de un enorme grupo de gente. El número de opciones de micrófonos, luces y estabilizadores es cada vez mayor. Los hay desde los más sencillos hasta los muy sofisticados, pero con creatividad casi cualquiera puede dar muy buenos resultados. Muestra de la evolución de la producción audiovisual también es la edición, que antes se hacía modificando físicamente largas tiras de película y cintas de grabación de audio. En la actualidad se realiza con información digital que se edita haciendo uso de software especializado o incluso con aplicaciones móviles. Como en otros ámbitos, la evolución de la tecnología ha permitido que más personas tengan acceso a ella y puedan aprovechar sus beneficios. Es el caso de la generación de contenidos. ¿Y tú, qué historia contarías con tu teléfono? Es impresionante lo que podemos hacer con un aparato tan común como un teléfono móvil. Nuestros invitados de hoy han realizado cineminutos, cortometrajes y documentales con este y otros tipos de dispositivos. Chicos, ustedes cursan la educación media superior, todavía no entran a la carrera y están inmersos ya en la realización de piezas audiovisuales y hasta cinematográficas. Díganme, primera pregunta, ¿cuál fue su primer acercamiento a la producción de videos? Pues, bueno, al menos en mi caso, por una de mis clases, el maestro, su forma de evaluación era porque por unidad teníamos que grabar un video con una temática. Entonces, pues esto de cierta manera me obligó a mí y a mi equipo de ese entonces a empezar a armar, a lo mejor, guión, porque nuestros videos eran muy enfocados a contar historias. Entonces, a armar el guión, a grabarlo, a conseguir el vestuario y todas las cosas para que fuera verosimilitud y, pues, igual, editarlo. Qué padre que en las clases les pusieron a hacer eso. Genial, ¿no? Más didáctico. ¿Quién más? Pues, bueno, en mi caso yo tuve oportunidad de trabajar para una revista y nuestro editor también trabajaba en la televisora local. Entonces, pues, pues, me dio como la oportunidad de ayudarlo en la realización de spots publicitarios para radio y televisión. Entonces, pues, ahí me fui sumergiendo como de a poco entre que pude empezar a hacer, pues, mis propios proyectos, ¿no? Audiovisuales también. Fuiste fogueando. Sí. ¿Quién más? En mi caso fue un, vamos a decir, algo muy experimental, quizá un poco accidente, ya que yo inicié tratando de hacer, digamos, un regalo de cumpleaños, que fue creciendo a alimentar mi interés por este tipo de recursos. Y al darme cuenta de que esto era para mí muy intuitivo, pues, me fui educando, vamos a ponerlo así, a conocer, pues, todo lo que necesitaba para seguir creando contenidos audiovisuales. Bueno, en mi caso yo vi la convocatoria de la Gaceta del CCH, entonces, yo y unos amigos quisimos intentarlo y fue algo bastante rápido y de cierta forma un poco instintivo, no teníamos la idea clara de lo que íbamos a hacer en ese momento, pero tratamos de juntar lo que cada quien sabía, uno la música y la fotografía y entonces quedó algo más o menos decente. Sí, un buen remix, un buen mix, una buena mezcla. Los trabajos que hacías para tu clase de historia, ¿de qué género eran? Pues, el maestro generalmente nos daba como asesorías personalizadas a cada uno de los equipos del salón y se elegía un tema, entonces, en base a ese tema ya podías tú decidir si lo contabas como historia o más como diapositivas y pues, a veces estos temas no eran muy apegados al temario, pero mi equipo llegó a hacer trabajos con las temáticas de los pachucos, de una banda de rock de los setentas llamada The Runaways, de las Cruzadas, de la Revolución Francesa y muchísimos temas que salían de esa clase. Oye, qué padre, me hubiera gustado ver uno de esos, ¿todavía tienes uno? Sí, pero no, dan un poco de pena, la verdad. Bueno, está bien, no hay problema. Antes de empezar el programa nos contabas que cambiaste de medio de comunicación, pasaste de la foto al video, ¿por qué? Mira, la verdad, cuando yo me empezaba como a desenvolver en la fotografía, buscaba que fueran un poquito más producidas, ¿no? Más creativas, que pudieran como destacarse, ¿no? De entre los muchos fotógrafos que había en ese tiempo. Entonces, pues al momento de buscar como más producción, me di cuenta de que quería también como más producción en el discurso, ¿no? De mi foto, quería que la foto diera un mensaje como más completo, como que me empecé a inclinar un poco más al cine, buscando cubrir como todos los terrenos, ¿no? Poder incluir un poco de música, también poder dar un discurso más completo, una producción pues un poquito más completa también. Y pues nada, básicamente por eso. Ya que nos estamos metiendo aquí a empezar a hablar de esto, ¿cuál es la diferencia entre un cine minuto y entre un cortometraje? Digo, es obvio que por el tiempo uno y otro, o sea, podemos entender fácil. Pero, ¿cuál es la diferencia en la cuestión narrativa? ¿En qué se diferencian? Pues bueno, yo considero que sí cambia porque es diferente contar algo en un minuto o menos a tener un colchón de cinco minutos, diez minutos e inclusive hasta treinta minutos. Entonces, es como un reto juntar todo lo que quieres transmitir, lo que quieres contar en un minuto también. ¿Alguien más quiere complementar? Supongo que, como complementando como dices, es más viable, por ejemplo, yo que me enfoco más en hacer cortometrajes, no tanto como cinco minutos, siento que yo tengo más confianza o más, más, sí, vamos a dejarlo en confianza, de expresar la historia que yo quiero contar en más tiempo. O sea, como que el tiempo y la historia van ligadas para que yo pueda contar en más prehistoria, que en un cine minuto es un poco más cerrado. Un minuto, es un minuto. Exactamente, un minuto. Oigan, ya me empezó a surgir otra duda. ¿Cuál es entonces la diferencia en cuestiones de narrativa de un documental? Pues un documental va orillado un poco a, existen también falsos documentales, claro, pero van orillados un poco más como a retratos cotidianos de cosas que ocurren. Hay gente que pues se dedica a hacer documentales sobre alguna persona en específico, que yo creo que esos son como lo más parecido a los retratos fotográficos, ¿no? En lo que a mi campo se refiere, pero también existen estos otros documentales como sobre situaciones que nos permiten, pues, en el futuro conocer cómo es que se vivía o cómo se estaba presentando cierta situación en ese momento, ¿no? Como un registro. ¿Y qué hay sobre el spot publicitario? Bueno, en el spot publicitario pues también se tiene que sintetizar la información para que vaya como dirigida hacia un público en específico y de ahí pues va a variar también la duración, si va para radio, si va para televisión, si se va a igual a transmitir en ambos, pues también va a cambiar las condiciones que presentan, ¿no? Pasamos del cortometraje con grande, luego sin el minuto y el spot ha de ser complicado. Ángel, hace rato nos contabas que utilizas los dispositivos para proyectos escolares, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos? Pues varían mucho dependiendo de cada materia y del tipo de profesor. Por ejemplo, hace algún tiempo en un proyecto de biología teníamos que transmitir las consecuencias del cambio climático en una sola imagen. Entonces, lo que se nos ocurrió fue hacer un montaje fotográfico de un puñito sobre una llanta en un mar lleno de basura. Entonces, a través de eso podíamos sintetizar todo lo que implica el cambio climático en una sola imagen. ¡Corte! Tenemos que ir rapidísimo a una pausa, pero cuando volvamos nuestros invitados nos van a contar a detalle cómo y con qué han creado sus narrativas audiovisuales. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y la página web de Televisión Educativa que están apareciendo en pantalla. ¡Ya volvemos! Grabando bloque 2 del programa 18 Ingenia Telas. ¡Acción! Estamos de vuelta en Ingenia Telas con un elenco integrado por apasionados narradores audiovisuales que lo hacen completamente con teléfonos celulares, cámaras fotográficas y otros dispositivos. La producción audiovisual pasa por diferentes etapas para lograrse, desde la planeación, pasando por la producción y llegando a la postproducción. Y para que nuestros amigos que ven Ingenia Telas se den una idea de cómo pueden ser estos procesos, díganos ustedes cómo lo han hecho. Por ejemplo, ¿cuántas personas integran el equipo? ¿Qué roles ocupan cada uno? En mi caso, por ejemplo, el último corto en el que estoy trabajando, no hay como que un número exacto de personas que llegamos a necesitar. Simplemente las personas que puedan apoyar, que puedan aportar algo que funcione para que el corto sea corto. Hay veces en las que una misma persona tiene que cumplir dos roles, tiene que actuar, protagonizar, producir o incluso dirigir. Y pues en sí, yo lo dejaría como que no hay un número como tal. Solamente es el grupo de personas que necesitas para cumplir el proyecto. Pues yo también considero que es importante que al momento de tener como un grupo de personas que te estén apoyando, se defina bien como el rol que juega cada uno. Yo, por ejemplo, tengo oportunidad de trabajar con Eréndira y ella pues desde el principio como que definió quién iba a dirigir, quién iba a hacer la fotografía en su trabajo, quién iba a ser su productor, las personas que iban a actuar, las personas que iban a necesitar para que le ayudaran a montar. Entonces pueden ser incluso, como dice Mitch, las mismas personas, pero sí considero que es importante que se defina muy preciso el rol que juega cada uno en una producción. Aunque sea sencilla, va como que a ayudar a que todo fluya con más rapidez. Perfecto. Hasta para ir por los cafés. Sí, la verdad es que es muy importante. Es muy importante. Para no quedarse dormidos. Ángel. Bueno, cuando yo hice una pequeña producción, no había como nada definido y creo que por eso no nos falló un poco. Lo que tratábamos de hacer es que cada uno como tenía diferentes habilidades, hiciera un rol diferente, pero al final como que todos terminamos haciendo un poco de todo. Todos ayudaron, todos. Dijeron, team, team back, vamos. Sí, básicamente. ¿Erendira? Pues igual, como decía Daisy, o sea, a veces, al menos en este nivel, las personas no son las mismas que en una producción más real. Sin embargo, sí, dependiendo también, depende del proyecto, el número de personas que tú vas a ocupar, ¿no? Y que vas a requerir y pues definir qué va a hacer cada uno para que se desempeñen de la mejor manera en ese papel. Siempre hay un número mágico, nunca se puede llegar a él, ¿no? Oigan, ¿qué dispositivos han usado para grabar? Pues, bueno, yo he utilizado teléfonos, teléfonos inteligentes de amigos que pues tienen mejor, sí, que son mejores, ¿no? O yo tengo una cámara, una muy básica, o sea, no es muy profesional como otras, pero yo creo que lo importante es este, o sea, no es necesario tener una gran producción para lograr transmitir un mensaje o un sentimiento al público. Ok, cámara, teléfono, ¿qué más? Pues yo también he utilizado este, la cámara del dispositivo móvil, he también tenido oportunidad de utilizar este, cámaras digitales que ya graban en video y también las que no, pues las he utilizado para armar mi, pues mi secuencia, ¿no? Como cuadro por cuadro, ahí es un poco más tardado, pero también nos puede ayudar bastante. Teléfonos, cámaras, cámaras básicas, Ángel, ¿algún otro? Pues no ha sido mi caso, pero sí sé de algunos compañeros que han grabado con drones para alcanzar tomas que una persona no siempre puede hacer. Ok, y ¿quién? ¿Tú sí has usado drones? Sí, claro. ¿Qué tal se siente manejar un drone? Pues, es complicado, te voy a permitir que aprenderlos a manejar es complicado si no tuviste una práctica anterior. Pero ya después de agarrarle cierta maña, debo admitir que esos son muy funcionales, como dice Ángel, para grabar escenas que alguien, una persona como camagrafo no podría, digamos, no sé, una grabación desde la totea, sería bastante complicado. Y sí, son muy útiles, igual que cámaras pequeñas, como cámaras portátiles, pueden funcionar también en, no sé, si quieres una toma más discreta o algo más simple. Pero que necesite esas cámaras. Como las GoPro. Ok. Sobre todo si no tienes presupuesto para una grúa, ¿no? Te ayuda muchísimo. No, o que no te arriesgues tanto, vaya. Incluso si es como generar movimiento o algo así, una escena que sea con mucho movimiento, esas quedan perfectas. Ok. Oigan, ¿qué software han ocupado en el momento de la postproducción? Pues yo he tenido oportunidad de utilizar ambos. Hay algunos softwares que comparten como el teléfono y que también comparten sus computadoras y son bastante accesibles. También hay algunos que son como más comunes, que también permiten grabar como con cámara y editarlo en la computadora con facilidad. Y también puedes grabar como con el celular y existe la aplicación de este mismo programa para el celular. Entonces, pues tienes las funciones básicas y te pueden sacar de un apuro sin problema. Ok. ¿Alguien más? Sí, como ya dice, son, ya para este momento ya hay aplicaciones accesibles en cuanto a que sean gratuitas o de costo, pero un costo que pueda comprar cualquiera o pagar. Varias de estas son de computadora, de teléfonos móviles y no son muy difíciles de aprender a usarlas. De hecho, varias hasta parece juego. Tienen una funcionalidad muy intuitiva y varias de estas son las que, al menos en mi aspecto y creo que todos, usamos para editar. Varias son gratuitas, ¿no? Sí. ¿A qué obstáculos se han enfrentado a lo largo de sus producciones? Pues, empezamos contigo, Ángel. Uno de ellos es como grabar el sonido y que suene de cierta forma un poco nítido y lo que podemos hacer es, de cierta forma, ocultar el micrófono dentro del escenario de la toma para que podamos sobreponerlo a la imagen y suene un poco más claro. Luego dicen ocultar, pero ¿qué tan fácil es eso? O sea, dame un ejemplo. Por ejemplo, el primer corto que hice fue la primera escena de una biblioteca. Entonces, lo que hicimos fue esconder otro teléfono entre los libros, cerca del personaje y la cámara estaba un poco alejada. Entonces, sobrepusimos las dos escenas para que pudiera salir bien. Entiendo que, bueno, las complicaciones siempre suceden. Pero chicos, el trabajo, bueno, el trabajo de nuestros invitados de hoy ha ido mucho más allá de solo tomar el teléfono y presionar el botón de grabar. Les ha implicado tomar en cuenta muchos otros aspectos para llegar a un producto final. No se levanten de su butaca, porque al volver ellos nos ayudarán a entender qué propósito tiene contar historias a través de diferentes géneros y formatos audiovisuales. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Televisión Educativa e interactuar con nosotros en el hashtag Ingeniatelas y en el hashtag CineConCelular. ¡No nos tardamos! ¡Qué bueno que siguen con nosotros porque llegó el momento de que nuestros invitados nos den más detalles sobre sus proyectos. CCHero Film Fest es un festival que surgió justamente en el CCH del que ustedes vienen y en el que, según entiendo, van a participar o ya participaron. Oigan, díganme, ¿cuál es el objetivo de este festival? Pues el objetivo principal de este festival es acercar a los chicos que quieren hacer cine o les interesa y pues les brinda un espacio para exhibir proyectos que hicieron. Y no solo en Vallejo, sino en otras sedes como la Biblioteca Vasconcelos, otros SHs, otras prepas. En Tlatelolco han llegado a exhibir, entonces es como el principal objetivo, acercar a los chicos al cine. ¡Perfecto! ¿Qué más? De igual forma, pues durante la semana en la que se lleva a cabo el festival, se brindan conferencias, hay talleres también, los patrocinadores pues acercan a los chicos, nos acercan también un poco a las cuestiones técnicas, a la publicidad en el cine. Hay muchos tipos de pláticas para que también vayamos conociendo como otros aspectos de esta industria. ¡Qué importante que existan este tipo de iniciativas! A ver, háblenos ahora sobre las historias que ustedes han producido. ¿De qué tratan? ¿Qué propósito tienen? ¿Qué narran? ¿Quién dice yo? Yo, a ver... Actualmente estoy trabajando en un cortometraje con mi pareja, en el que estamos retratando la esquizofrenia como el tema principal. Es una historia que abarca la empatía, la concientización y la humanidad como tal. En ello tratamos de, a base de investigaciones, de rebuscar información, indicios y todas esas situaciones, plasmar la historia en los ojos del protagonista. Tiene esquizofrenia, en el que mediante, vamos a decir, factores de fantasía, vamos contando la historia de una manera en la que pueda entender que, aunque él vive en una situación difícil o en un entorno difícil, al final siempre hay una manera en la que tenga paz. Veo, Pedro, que es importante esta parte de la empatía. Es un tema de inclusión. A ver, de este lado, Ángel. Bueno, el cortometraje que yo había hecho es sobre un chico que entra a la biblioteca buscando un libro y accidentalmente descubre un viaje en el tiempo. Entonces, regresa... Bueno, un viaje en el tiempo, pero no sabe exactamente dónde está. Tiene que descubrir qué es lo que pasó y, bueno, al final viaja en el tiempo y se detiene a sí mismo para evitar todo eso. ¿Esto es algo, el mensaje que podría tener, es algo muy interpretativo, algo muy subjetivo para el público? Sí, es un final abierto para que cada quien pueda darle un certificado diferente. Cada quien le dé su... Ok, su tono. Eréndira. Bueno, yo el año pasado participé en el Cisachero Film Fest de la cuarta edición y en la categoría de Cisachero hice un cortometraje llamado Pan y Leche. Se llevó la mención honorífica y, pues, está basado en hechos reales. Es la historia... Bueno, también muestra el principio básico del yin y el yang, ¿no? Esta idea de que los contrarios se complementan y, pues, se expresa a través de la historia de unos hermanos y unos conejos. Ok, uno ayuda al otro. Sí, exactamente. Daisy. Pues yo de momento me encuentro trabajando en una ficción. Es más que nada, pues, una crítica social, ¿no? De alguna forma. Pues trata sobre una familia de clase baja que no tiene el recurso para mandar a uno de sus hijos a la escuela, ¿no? Y, pues, el niño es débil visual. Entonces, pues, su hermana le cuenta cómo es la escuela y el papá, pues, se encarga como de contarle otra versión de cómo es la escuela, ¿no? Metiéndole miedo, metiéndole sonidos, o sea, otros recursos que él pueda utilizar, ¿no? Porque, pues, el niño no puede ver. Entonces, el niño decide aventurarse, irse a la escuela y se encuentra, pues, con un enfrentamiento armado, ¿no? Entonces, pues, él se acerca más, con más emoción pensando que está llegando a la escuela, pues, por las ideas cerradas que le ha sembrado su papá. ¡Qué fuerte! Oye, ¿pero por qué se la sembró su papá? Pues, porque el papá no tiene recursos para mandarlo a la escuela. Entonces, bueno, dentro del contexto de la historia, pues, el papá es muy macho. Entonces, pues, no tiene como el valor de decirle a su familia que no tiene el recurso para poder darles una vida un poco más, este, pues, más digna. Y ese es el mensaje que tú quieres dar. Sí, me gustaría, pues, te digo, ¿no? Como crítica social y como, pues, una exposición también de a lo que se enfrentan esos sectores de la población. ¡Qué fuerte! No lo he visto, pero me lo imaginé y sentí. ¡Estoy me enchino la piel! Como ya hemos visto, la evolución de la tecnología ha permitido que existan nuevos dispositivos para la creación audiovisual. Pero también nuevas ventanas para exponer los contenidos audiovisuales que podemos generar. ¿Cómo impacta esto en la sociedad? ¿Qué dice yo? Pues, bueno, yo creo que es una nueva ventana que es, como mencionamos hasta el principio, es más accesible. Entonces, permite que un cine más independiente o de menos recursos llegue a más personas. Perfecto, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Ángel. Me parece que es un arma de doble filo porque tiene un lado positivo, el hecho de que las personas puedan agarrar simplemente su teléfono móvil y grabar lo que está pasándose alrededor. Pero, por otro lado, el hecho de que también todas las personas tengan acceso a estas nuevas tecnologías, abre la puerta a que personas malintencionadas den una versión distorsionada de la realidad. Me parece muy interesante lo que nos compartes y me gustaría saber si alguien más tiene alguna otra opinión o quisiera complementar lo que estamos hablando. Pues, yo quisiera agregar que, al menos en el ámbito del cine, se ha demostrado la influencia que tiene una película en las masas o en un ente individual. Por eso es una responsabilidad porque no sabes hasta dónde puede llegar ese contenido, siendo positivo o negativo, que también es muy... es difícil determinar, ¿no? En este proceso del desarrollo cinematográfico que llevan, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Pretenden seguir estudiando, ahora sí que una carrera? ¿Quieren seguir trabajando en sus producciones? ¿Qué es lo que viene para cada uno de ustedes? Pues, a mí en lo personal me gustaría, pues, continuar mis estudios cinematográficos de forma, pues, más profesional. También me gustaría adentrarme un poco en la gestión, en el desarrollo cultural, para también, pues, promover esta cultura del cine, ¿no? No nada más como consumir cine extranjero y que no nada más las producciones sean como lo que las masas buscan, sino que se abra un mercado y se abra también, pues, una variedad en cuanto a la temática que existe. Oye, ¿y bien? Y carrera. Sí. Yeah. ¿Michel? Pues, lo mismo que cualquiera de nosotros aquí, terminar una carrera, crear nuestros propios contenidos, que es lo más primordial. Incluso, pues, no sé si llega a verse la oportunidad de impartir conferencias, o sea, compartir mis conocimientos con esas personas que desean aprender de este tema cinematográfico, que no simplemente se quede en una ilusión pasajera o en algo que parezca un hobby, como dice Daisy, nosotros tenemos la habilidad de crear contenidos que puedan impulsar el cine como el contenido extranjero. Y no simplemente, pues, vamos a llamarlos blockbusters originales que hacen aquí en México, que no son de una calidad bastante buena. Nosotros podemos hacer eso y más, incluso hacer que otras personas que estén deseosas de saber lo que nosotros podemos llegar a saber, es algo que sí me gustaría hacer en un futuro. Me quedan muy claros sus objetivos y no queda más que felicitarlos por los jóvenes realizadores que son. Ya llegamos al final de esta grabación, pero les agradecemos mucho a Daisy, Michelle, Erendira y Ángel por habernos acompañado y haber compartido con nosotros su experiencia como videastas. La accesibilidad a diferentes dispositivos ha hecho que cada vez más usuarios puedan crear contenidos audiovisuales que puedan transmitirse en las diferentes pantallas que ahora existen. Esto potencia el impacto social de los contenidos que creamos y por eso hay que ser muy responsables con lo que producimos y con lo que consumimos. No se pierdan el estreno del próximo capítulo de Ingeniatelas para seguir conectando la tecnología con tu educación. ¡Corte y cada! Televisión Educativa ¡Corte y cada! 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 Gracias.